Por razón, porque desde pequeño, y no, pero no se puede volver a hablar de que no, desde pequeño he cantado una canción que a mí me llevó mucho, y yo creo que fue de las que más me impactaron desde pequeño, y me hizo en realidad ponerme en los pies de Jesucristo, de Jesús, por un momentito, por esos tres minutos de canción, ¿no? Y no podía contener ese sentimiento, ¿no? Lo que Dios pasó, Jesús hizo por nosotros, y lo que le costó, ¿no? Entonces, pues, quisiera que ustedes también estuvieran un poquito en su lugar, y le doy gracias a Dios por todo lo que hizo por nosotros, ¿no? Y empezando por una salvación tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!